Hello, hi, I'm Jasmine, a.k.a. Shazzy, and I'm Slovia, and we're going to give you a un aplauso by Erwin Luna y la tracalusa de Monterrey. Un aplauso para ella, las que piensan sorprendientes, y aún así le son fieles a un hombre que nunca se doble por más que las dientes. Otro aplauso para las viejas, que trabajan sorprendientes y no le andan pidiendo bienes a nadie en la casa porque no las pueden. Un aplauso para esas mujeres, que aguantan dolor para darnos la vida, que se quitan el pan de la boca para alimentarnos y siempre nos cuidan. Un aplauso para esas viejas, que son fuertes, valientes y bellas, mil gordos en la tierra, que es tener el amor de una de ellas. Un aplauso para ellas, que enamoran con sus sentimientos, y no ocupan de una falda corta para conseguir un amor verdadero. Un aplauso para esas mujeres, que aguantan dolor para darnos la vida, que se quitan el pan de la boca para alimentarnos y siempre nos cuidan. Un aplauso para esas viejas, que son fuertes, valientes y bellas, mil gordos en la tierra, que es tener el amor de una de ellas. Un aplauso para esas viejas, que son fuertes, valientes y bellas, mil gordos en la tierra, que es tener el amor de una de ellas. Gracias, chicos. No olvides suscribiros a like, share, y comentar sobre el video. Si ustedes quieren más de las músicas que nos gustan por el equipo, pues nos vemos. Bye, y'all.